Haciendo la entrega de un premio muy importante para una persona que realmente lo necesitaba, que está construyendo y que realmente le venía muy pero muy bien, por sobre todas las cosas ahora que estamos entregando el valor nominal de lo que estamos ofreciendo en la publicidad, es decir, que la persona se va a llevar estos 500.000 pesos que por lo que nos acaba de contar la ganadora, le cayeron bárbaros. Contento porque un premio más para Rawson y 500.000 pesos sería muy bueno para la persona que lo ganó, está construyendo, me decía que justo tenía que pagar la escritura y no tenía y le vino perfecto, perfecto. Estamos vendiendo bien, está aumentando la venta posterior a la cuarentena, está aumentando, así que la lotería está en un nivel aceptable de venta. 30 cartones que vine a buscar en bicicleta desde Treleo, porque a veces a Eduardo se le complica para ir, así que me vengo yo en bici y en esos 30 cartones en la mochila llevaba ese cartón con medio millón que le tocó a esta señora que le viene bien para construir, así que me pone muy feliz. ¿Cuántos premios vendiste ya? En estos 20 años unos 900 premios, hicimos felices a muchas personas. Una señora ganó 125.000 pesos en el último sorteo del Telebingo, tuvo suerte, esperemos que vuelva a tenerla porque ya dijo tanto. ¿En qué iba a gastar la plata? Es una fiesta de Chavamén Corrientes y ¿qué quería ganar próximamente? Una camioneta. Gracias a la propuesta que hace Lotería de pagar los premios como se promocionan, logramos dar estas premiaciones tan importantes. Siempre tratamos de mejorar el juego y ofrecer lo mejor de nuestro lado para que el apostador encuentre cosas interesantes y se tiende a comprar y a participar. ¡Gracias!